Amigos, ya llegamos de la veterinaria con la Mati, todo salió bien, el Dr. Luis es un súper profesional con lo que hace, de verdad mis respetos, hasta se persinó antes de hacer eso, él es muy religioso, y se persinó y dijo que sea lo que Dios quiera, y bolas que le ponen la inyección a Mati, Mati se portó como campeona, acá está, se portó súper bien, no sé, no... Le tuve que hacer una peloncilla acá arriba, no sé si se alcanza a ver, ahí en el lomo, pues le ponen la inyección en el músculo, creo que se llama lumbar, es cerquita, atrás por la médula espinal, allá por... Es un músculo de la espalda, y bueno, Teo Mati se portó excepcional, el Dr. Luis súper profesional, y no dejó de repetir al Dr. Luis, le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien, nos va a ir bien, Mati la acariciaba, y Mati, y el doctor le decía, le va a ir bien, y Mati toda nerviosa, se portó como campeona, y en realidad, bueno, me dijo el Dr. Luis que hoy no es tanto el problema, el problema es a partir de mañana, que le pongamos la segunda dosis, y es cuando la sangre se va a adelgazar muchísimo, y por eso tenemos que tener súper cuidado con Mati en los siguientes días, sobre todo me dijo, los primeros 15 días, checo, me dijo, por favor, esas hay que tenerlas con mucho cuidado, y le digo, le encierro, y me dice, no, no le encierres, nomás que si hay que tener mucho cuidado, pues que no salte, que no corra, que no brinque, este, que no, que no, otro perro la vaya a golpear, y cosas de esas, y bueno, pues, ahorita tengo miedo de entrar con la manada, porque sé que le van a dar su revisión de rutina, ahorita que entremos, ya llegamos a la casa, y tengo que tener mucho cuidado, la voy a dejar con, 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 cargada, le pregunté al doctor, que si cargarla es malo, me dice que no, cargarla no es malo, le digo, este, pues, que sea normal su vida, algún, algún inconveniente, me dice, el único inconveniente que puede, que puedes haber, es que sea un golpe, un golpe fuerte y contundente, ahí es donde sí puede haber problema, porque puede haber algún desangramiento, o algo así, y, y otra es que, por ejemplo, si ella corre, y como el gusano se está deshaciendo, y ella corre, entonces empieza la sangre a fluir muy rápido en su cuerpo, rápido, 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 y ahí es donde probablemente pueda haber un, que se atore en alguna parte, que se le llama trombosis, verdad, y le digo, pero puede ser en cualquier parte, me dice, puede ser en la oreja, en una pata, en el estómago, en el cerebro, en el corazón, en cualquier parte, porque todos estamos llenos de venas, hasta en las orejas, verdad, igual ellos también, entonces puede ser cualquier cosa, pero vamos a cuidarla con pincitas, deseenle mucha suerte a Mati, ay, 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 amigos, pues el Dr. Luis es bien bueno, porque nos cobró, nos cobró 500 pesos nada más, por ponerle el tratamiento a Mati, y es todo lo que nos cobró, es súper buen doctor, de verdad, le agradezco mucho a la vida, por haberlo puesto en mi camino, y de verdad que confío mucho en él, yo confío mucho en él, es una persona bien, bien culta, y además de que, como no tiene mucha experiencia en gusano del corazón, porque no hay gusano del corazón por acá, y, bueno, no sabemos si no hay, o la persona simplemente no se dan cuenta de que lo tienen, pues estuvo investigando bastante, y se metió a unos cursos, estuvo leyendo libros, y estuvo preguntándole a otros colegas, y es un doctor buenísimo, le va a ir bien a Mati teniendo ese doctor, y una de las razones por las que no se las quiso poner el viernes, porque el tratamiento lo terminamos desde la semana pasada, el de, desde el antibiótico, es porque la quiere tener en observación, entonces él quiere estar al pendiente, me dijo que cualquier cosa, a cualquier hora, le llamara, verdad, y, bueno, pues esperemos que le vaya bien a la Mati, de verdad que, si nos da miedo, Analia y yo estamos un poco temerosos de lo que pueda suceder, pero no hay que tener miedo, hay que tener fe de que todo va a salir bien, y que todo depende de nosotros, simplemente es cuestión de cuidarla, y, y, y todo va a salir bien, me voy a bajar con la manada, y la van a dar su recibimiento, claro que sí, pero voy a tener mucho cuidado de que no me la vayan a dar un coletazo, de que no me la vayan a apachurrar, de que no la vayan a empujar, o cosas así, y, bueno, amigos, gracias por todo el apoyo, gracias por querer tanto a Mati y a toda la manada, es muy bonita la comunidad, de verdad que sí, gracias por todo el apoyo, no sé cómo agradecerles, y me siento genial de tener a ustedes, de tenerlos a ustedes, hermosa comunidad, muchas gracias. Gracias.